Una jornada de ultrasonidos fue desarrollada en el Hospital Manolo Morales, ubicado en Managua, con el objetivo de garantizar la atención integral y gratuita a la población que necesita este servicio médico. Nosotros teníamos programado para ahorita, hoy 22 de diciembre, es para desaturar un poco la agenda y ayudarle a la población en sí, en lo que son los ultrasonidos Doppler y los ultrasonidos en general. Esto es para el seguimiento con las diferentes especialidades que tienen los diferentes servicios para poder atender un poco mejor a la población y darles prioridad a los pacientes que tienen la necesidad, dependiendo del tipo de problemas que ellos presenten. En total se programaron 40 pacientes. Antes que finalice el 2021, se tienen previstas dos jornadas más en este mismo centro hospitalario. Excelente, es muy buena la jornada, que sea gratuita y pues que nos beneficia mucho porque no todos tenemos las mismas posiciones económicas para poder pagar un laboratorio privado. Desde que vine me han atendido muy bien, pues la oportunidad, antes no podía hacerme un examen y ahora pues, gracias a Dios y el gobierno que tenemos, que nos han abierto las puertas, ¿verdad? La mayoría de ultrasonidos practicados fueron dirigidos a padecimientos como insuficiencia venosa, afecciones abdominales, entre otros. Principalmente, los estudios fueron para personas de edad avanzada. Sin embargo, se presentaron pacientes de todas las edades. Para Crónica TN8, Alejandra Palacios. Gracias.